En motos el más fuerte fue Marc Coma, vigente campeón de la categoría. El piloto español se hizo rápidamente con el mando de la carrera, aunque en el único punto intermedio cronometrado se vio superado por Cyril Depré en 4 segundos. El catalán, sin embargo, se puso las pilas en la última parte del recorrido y en el codo a codo con Depré acaba imponiéndose la línea de meta de la Serena. Coma le gana al francés por apenas 4 segundos, el tercero es el vencedor de la etapa del domingo, el chileno Francisco López, que llega a 1 minuto y 14 segundos del campeón del día. Marc Coma se lleva así su décima victoria en una especial en el Dakar, con lo que accede al restringido club de 14 pilotos de motos que han ganado al menos una decena de especiales. En la general, Cyril Depré sigue líder un día más, con 1 hora y 21 minutos de ventaja sobre Ulle Valseter y 1 hora y 25 minutos sobre Chalé Colópez. En la categoría de motos, Marc Coma pasó el día en solitario. Vencedor la víspera, el vigente campeón de la categoría tenía la delicada misión de abrir la pista, lo que hizo brillantemente. El catalán se mantuvo al frente desde el comienzo hasta el final e hizo una demostración de pilotaje y de navegación. Cero errores, cero riesgos, cero sustos, la jornada perfecta. En una carrera de algo más de 3 horas, el piloto de KTM superó a David Fretigné en 2 minutos y 6 segundos y a El de Rodríguez en 2 minutos 36 segundos. Lástima que el catalán se tomara demasiadas libertades con el reglamento, porque sin la penalización de 6 horas y 22 minutos impuesta, Coma sería ahora segundo la clasificación general de motos a media hora de Cyril Depré, lo que habría asegurado un intrigante duelo hasta el final. Depré, por su lado, se dedicó a administrar su comodísima renta a la general. El corredor francés no se arriesgó y en esta décima etapa terminó sexto a 6 minutos y 25 segundos de coma. Salvo accidente o fuerte penalización, el suspense está en la lucha por el podio. Un level setter Francisco López y El de Rodríguez están en un pañuelo de 2 minutos, pero uno de ellos quedará fuera del podio. Por el momento el noruego y el chileno llevan ventaja, pero atención porque la carrera de este miércoles podría favorecer las pequeñas cilindradas de López y Rodríguez. Un level setter podría ver peligrar su segunda posición en la general.